Bueno, ahora vamos con la casa de los famosos que, por supuesto, hay chisme, chisme, chisme. Y vamos a empezar con Poncho de Nigris contra la loba, Ricardo Peralta. Y mira, el siguiente audio lo explica todo. Es una combinación, lo que van a escuchar es una combinación de Poncho de Nigris hablando de Ricardo Peralta y la otra voz que escuchan, que no es Poncho, es Charlie, la pareja de Ricardo Peralta. Vamos a escuchar esto para que vean el contexto. No, ya lo dije, no, Ricardo Peralta es insoportable, es como, pero es que aparte está feo el güey, o sea. Hola, ¿cómo estás? Me presento, yo soy Charlie, soy el novio de Ricardo. Y recientemente me he encontrado en el internet con varios videos, varios material, ¿verdad?, en donde pues has estado hablando de una manera muy despectiva acerca de él. Pero me llama mucho la atención que la gente que conoce a Ricardo en persona y que sabe cómo es él, sabe cuál es su humor, sabe cuáles son sus manerismos, etc. Pues de repente ahora salga con estos comentarios de, viene muy inventada. Está muy inventada con eso de que tracas y eso de que esos modismos. Bebé, perdón, Ricardo, siempre ha sido una inventada, siempre. El día que fue a tu programa fue una inventada. Él es así. Es que ahorita digas, eso se me hace fuera de lugar. Igual que te estés refiriendo a él con este, con estos adjetivos muy racistas, muy clasistas. Me parece insoportable sus caras como si estuviera, ah, pinche nacayote bajado de la montaña y todavía se cree así como que hay gente y no sé qué. No, no, no. La otra. Que no son en tono como que de broma, sino que son realmente lo que piensas. No solamente se me hace fuera de lugar, se me hace muy gato de tu parte. Y pues qué lástima, porque pues sí veo que a lo mejor no eran amigos, pero pues sí platicaban varios, ¿no? Entonces, qué decepción para Ricardo, ¿no? Cuando salga de la casa y pues vea el tipo de gentuza que eres y que nada más te aprovechas de las personas cuando están en un buen momento. Qué fuerte las dos cosas, ¿no? La primera, la de Poncho y Negris. Me parece que los argumentos de Poncho es, es Poncho siendo Poncho. ¿Quién es Poncho? Y lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones de las últimas veces tan desagradables que escuchamos fue lo de la pastelería, que luego su soberbia decía, es que yo ayudé a que vendieran pasteles. No, mijito, no, no, no. Tu intención era denostarlos, ¿no? Es un tipo muy clasista, porque yo creo que puedes argumentar, oye, sabes que como que Ricardo, como lo que hemos hecho aquí, como que Ricardo está muy intrigoso, como que Ricardo está mostrando una personalidad oscura, como que no me encanta su forma de comportarse con sus compañeros de la casa de los famosos. Pero irte a lo básico, irte a que si es afeminado, que se viste de cierta forma, eso es básico en el sentido de, es un argumento, como yo lo decía ayer y hoy lo vuelvo a decir, avísenme que estamos en 1970, porque estos pensamientos de que la gente no se puede vestir como quiera, que pueda ser femenino o no, pues parecen ideas de 1970. Imagínate qué pensará de Wendy, entonces demuestra que ahí amistad no hay, hay puro interés. Claro, porque aparte dice, es que estas palabras como traca y todas estas palabras que dice mucho Ricardo, a ver, las palabras no son de nadie y justamente son palabras que se ponen de moda y luego se vuelven parte de un sector de la sociedad. Y no pasa nada con que Ricardo las repita, insisto, lo más básico será siempre atacar el color de piel, la forma de vestir, el peso de una persona. Él dice, es que está muy feo y es que está bajado del cerro de no sé qué. O sea, Pocho nos está demostrando que es un es un tipo que de verdad manda un mensaje de odio, porque cuando tú estás atacando a alguien por por todo lo que les estoy diciendo sin argumentos y por cuestiones que nada tienen que ver con su desenvolvimiento en la casa de los famosos, estás dando un discurso de odio. Así se lo digas a una, a dos personas o a todo el mundo en TikTok. Tú estás cooperando, tú estás cooperando para que a esa persona se le discrimine y se le esté agrediendo, ¿no? Y es el caso de Poncho de Nigris. Ahora, tú ayer me decías en la tarde fuera del aire una cosa muy cierta. Poncho de Nigris está haciendo el Niurka de la temporada. Ah, se está colgando de todo lo que pasa adentro y lo comenta y todo. Niurka está calladita. Cree que está adentro todavía. Exacto, pero aparte los ves a ellos muy sobrados. O sea, tanto a Poncho como a Wendy como a Nicola Porchela. Cuando van al panel de la casa de los famosos, los ves soberbios. Los ves como si hubieran descubierto a través del Team Infierno, hubieran descubierto algo que nunca más se va a volver a repetir. Y entonces los miran desde arriba con un desdén a los que están hoy en la casa, de que están copiando sus fórmulas, que están no sé qué. Pues bueno, pues cada quien llega ahí con lo que trae, ¿no? A Wendy cuando la visten de fina se le cae todo el personaje y se le cae todo el encanto. No es el personaje popular que era en la casa o es en su vida o en sus videos que encanta a todo mundo. Se vuelve como soberbia, se vuelve hasta mira diferente. Mira diferente. ¿Te fijabas cuando mira la cámara? Mira con un dejo de prepotencia. Así como Gomita cuando estaban en las... ¿Cómo se llama cuando los confrontan? Sí. Que le tomaban fotos, bueno. Yo ya me di cuenta que Wendy, o sea, su personaje hoy por hoy, de popular y de buena onda, Siento que ya es un personaje, es decir, porque se da cuenta en momentos. Yo la veo que empieza en algunos programas, empieza a hablar mal de sus compañeros, de sus amigos, y luego de repente se da cuenta que está cayendo en ese lugar. Y luego dice, ah, bueno, no, no es lo que estoy... Por ejemplo, en el podcast con Poncho hay una parte en donde ella dice, no, es que la casa pues al final de cuentas se movió por mí. Y luego como que ya se da cuenta y dice, bueno, no, es que éramos todos. Entonces dices, a ver, lo acabas de decir. Lo primero que dijiste es lo que querías decir. Lo otro es... Te proyectaste. Exacto. Lo otro ya es cuando tu cabeza te dice, está mal, Wendy, está mal. Te estás yendo al lado oscuro, Wendy. Exacto. Entonces, la Wendy que estamos viendo como panelista, y ojalá ya este video lo vea ella, Wendy, en verdad, te voy a decir lo que veo yo en la pantalla. Y a quien veo yo en la pantalla es a un ser soberbio. A quien veo yo en la pantalla es a alguien que se subió en un ladrillo. Y aguas, porque el madrazo al bajarte está duro. La neta. ¿Qué nos dice la gente? Yo no critico a Ricardo por su rostro, dice Candelaria. A mí me gusta su actitud cero. Eso. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No me gusta la personalidad. No me gusta que es intrigoso. Está ahorita intrigando contra gente que ni al caso. Pero lo otro me parece que no viene a tema. No es tema. No tendría que ser tema. Fíjate, yo no lo conocía ni nunca haya sido fan de sus videos. Y sí puedo decir que se me ha inventado. Pues sí, es inventado. Pero pues sí siempre lo ha sido. Siempre. Claro. Siempre lo ha sido. Y él mismo es que tendrían que ver su contenido. Y él en sus videos, tanto con el trío de tres, tanto también con Pepe, con Teo, Pepe y Teo. O sea, en los dos canales, en esos dos contenidos, tú puedes ver cómo él mismo se burla de muchas cosas. Él mismo se burla de lo que, cómo ha ido construyendo su imagen, ¿no? Y yo la verdad es que te lo digo, Jesús. Si tú mañana, por poner un ejemplo, un día vienes de falda, ¿no? O un día vienes de pantalón, o un día vienes de vestido de vaquero, o un día vienes de lo que me digas, eso no te define. Para mí no te define. Para mí define a el buen compañero que tengo en el micrófono, al producer que quieren los faranduleros. Para mí eso te define. No te define si te vistes como te vistes o te quieres poner el cabello negro o rojo o verde. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tendría que importar. Gracias, Alex. Te hiciste yo. Eso es lo que tendría que importarnos, Jesús, de los seres humanos, ¿no? Y además, este, sí, o sea, sería ridículo que yo, siendo, este, alguien dentro de la comunidad LGBT que nos discriminan tanto todo el tiempo, que yo mismo le diga eso a alguien por su color de piel o por su peso, por lo que sea, por lo que se me ocurra, la estupidez que se me ocurra, pues tenemos un problema. Trátenlo en terapia. O a ver en dónde, pero trátenlo. Este, hablando de Wendy, Wendy tiene un enfrentamiento con gomita, ¿ok? ¿Por qué? Yo en serio no termino de entender. Porque, a ver, aquí hay un antecedente interesante. Cuando Wendy estuvo dentro de la casa de los famosos, si alguien apoyó a Wendy afuera, fue gomita. Todo el tiempo, claro, todo el mundo lo hacía, pero en especial, gomita. O sea, desde el principio era, es mi amiga potemporella, en lo máximo, bla, bla, bla. La mamá de gomita igual, ¿no? Y entonces, ahora, cuando está Wendy, está dentro de, de, de este, de esta segunda temporada como panelista, pues dice que la decepciona gomita, que es su amiga afuera, pero que lo que está viendo en la casa la decepciona, que porque cómo se comporta con cariño y que no sé qué. Y entonces, este, la mamá de gomita dijo que, que la había decepcionado a ella, Wendy, ¿no? Porque cuando le habían mostrado tanto apoyo y tanto cariño, pues les parece como que, que estamos escuchando. Y entonces, eh, Wendy dijo, pero es que su hija la que ha decepcionado a todo México. Entonces, tú, a ver, entiendo que pueda ser una opinión, pero no se supone que en medio de esto, más allá de un reality show, son amigos, amigas. Se suponía que era amiga de Agustín y tampoco lo está defendiendo. Es que la Wendy de hace algunos meses sí hubiera entendido la actitud de gomita, pero la Wendy que ahora se junta con Nicola y con Poncho de Nigris, pues es esta que estamos viendo. Exacto. Es esta, esta Wendy sobrada, esta Wendy prepotente, ¿no? Le está haciendo daño. Es lo que te viene manejando ahorita, la prepotencia es lo que te viene manejando, ¿no? Es su, es su modo de, de andar. Y, y bueno, pues gomita se puso en, en frente y a ella le está tocando, ¿no? Por lo visto. Ahora, eh, uno de los hijos de Mario Besares escribió en redes sociales un mensaje. ¿Qué te parece que lo leas? A ver. Mi papá no está encerrado con ustedes, dice Besares Music. Ustedes están encerrados con mi papá. Se siente su miedo y por eso lo nominan. Y por favor, que alguien le cierre la boca a la rancia de Mariana Echeverría. Y al envidiosito de Arad de la Torre. Mi querido Arad, yo sé que también quieres que te hagan dos series, pero eso es solo para gente con talento. Por último, no sé qué pensar de Torpecillo, o sea, alias La Loba, abriéndose con los Daddy Issues que tenía, pero no lo bajó de víbora. Hay algo que me dice que va a seguir jodiendo. Ese es uno de los hijos de Mario Besares publicando en redes sociales este mensaje hacia tres de los integrantes de la Casa de los Famosos. Mariana Echeverría, Arad de la Torre y a Ricardo Peralta, ¿no? Entonces, pues mira, ahora sí que cada quien está defendiendo a su gente, ¿no? Yo no esperaría menos de un hijo. O sea, me parece que está bien, ¿no? Que él defienda a su papá y diga, eh, no estoy de acuerdo en lo que le están haciendo. Bola de hipócritas, ta, 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 ta. O sea, me parece que está bien. Creo que... Es lo que se espera de un hijo. Es lo que se espera. Así como vemos, por ejemplo, a la hija de Chanique defendiéndola y ayudándola en promoción por todos lados, ¿no? La hija de Chanique yo la he estado viendo, dando entrevistas y obviamente mostrando el apoyo a su mamá. La adora y eso se nota. Que, por cierto, Chanique contó ya lo de Marcela Basteri, ¿no? Que también había sido una condición de que si se quedaba, iba a contar la historia de la mamá de Luis Miguel. Y ya soltó toditito. Que ya habíamos visto parte de la serie, pero no tan explícitamente como lo dijo Chanique. Ajá. Dame resumen. Porque en los tiempos de en que Luis Miguel iba empezando, o sea, no era nadie, porque era un niño, obviamente. Su papá, Luisito Rey, era muy amigo del Negro Durazo, el jefe de la policía capitalina. Y el Negro Durazo tenía la, ¿cómo decirle? La costumbre. Sí. Pues era muy mujeriego y entonces veía a una mujer y decía, a ver, díganme, ¿cuál es el problema de esta mujer? ¿Le pega el marido? ¿No tiene dinero? ¿No tiene trabajo? Yo se lo resuelvo. Ok. Pero ya saben que quiero a cambio. Y Luisito Rey sabía ese detalle del negro, entonces llegó y le dijo, negro, veo que te gusta mi mujer. O sea, ¿qué tal si me llevas a Luis Miguel con Raúl Velasco? Ajá. Y pues dando y dando, intercambio. Y pues lo demás es historia. Ok. O sea, ¿de alguna manera prostituyó a su mujer? Pues digamos, pues se oye feo, digamos que hicieron ahí como que un trueque. Pero sí.